Póngalo para llevar. Es una de las frases más comunes en lugares donde se vende comida, bebidas y hasta postres. Los recipientes utilizados son, en su mayoría, del material llamado unicel. Pero, ¿usted sabe qué implicaciones ecológicas tiene llevarse los alimentos en este tipo de contenedores y, además, de qué están hechos? El unicel es un material que se realiza a partir de perlas de poliestireno con pentano, un agente expansor. Después de una pre-expansión, el material es conducido hacia máquinas de moldeo y así es como tenemos contenedores de unicel de diferentes formas y tamaños. La Asociación Nacional de Industrias del Plástico y la Asociación Nacional de la Industria Química estiman que el consumo nacional de unicel en México es de 125 mil toneladas anuales. ¿Y tú? ¿Cuántos contenedores de unicel usas para llevar tus alimentos o tomar bebidas? En el municipio de Zacatelco ya comenzaron a evitar el uso de este material y la venta de antojitos mexicanos fue la prueba de fuego para que quien los consume también se sume a la causa. Con el objetivo de contribuir al medio ambiente aquí en Zacatelco ya sustituyeron el vaso de unicel para utilizar hoja de maíz en la venta de esquites. Sandra Pavón Villegas y María Eulalia Bonilla se dedican a la venta de esquites y sustituyeron el unicel por las hojas de maíz, cambio que benefició también al negocio. Hay que contribuir porque imagínense nosotros cómo estamos viviendo ahorita, imagínense después nuestros hijos o nuestros nietos. Sí, es mejor contribuir con el pueblo, hay que tirar más basura. Sigo invitando a mi gente que no rechacen la hoja porque después de todo se ve bonito y pues evitamos mucha contaminación. Yo sé que sí tarda bastante y mientras la hojita pues no, y le vuelvo a repetir, yo lo reciclo, lo vuelvo a aprovechar. ¿Y los clientes qué piensan al respecto? Mayra Guillarsa disfruta sus esquites ahora con olor a maíz fresco. ¿Qué piensas de que ya se esté utilizando hoja de maíz en lugar de vasos de unicel? Ah, pues la verdad ya siento que es una alternativa muy sustentable para mejorar lo de calentamiento global y toda la problemática de la contaminación. Para Micaela Berruecos es notoria la disminución de la basura. Excelente, maravilloso y qué bueno que lo estén monitoreando para que las demás personas así hagan lo mismo, porque de eso que se tire la hoja se recicla, es muy importante. A pesar de que el unicel aún es utilizado porque los contenedores son livianos, fáciles de moldear y muy económicos, es uno de los materiales más contaminantes del planeta, ya que no se degrada, solo se parten pequeñas partículas después de más de 100 años de ser desechado. Si se deja de emplear, podría disminuir el efecto invernadero y la contaminación del planeta. ¿Y tú, dejarías de usar este material? Con imágenes de Miguel Alarit y Raúl del Razo, edición Adrián Vargas, Ahora Noticias, Belén Rodríguez.